Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video aquí con su amigo Valtierre VIII el chapaneco de Atlanta, ya tu sabes amigo y pues el día de hoy vamos a reaccionar a este video llamado Lady Yate o Lady Sabritones pues bueno, se trata de una youtuber de la ciudad de México ustedes ya saben que es Just Top pero ahora le llaman Lady Yate este y pues bueno, este video fue publicado hace casi un año fue el 29 bueno, este video fue publicado el 29 de julio del 2019, o sea el año pasado, y pues bueno pues ahí estaban sus muchachos y toda la cosa era el cumpleaños, no se si de un amigo de Just Top, no se pero pero de ahí pues andaban barriandeando y por ahí no, eso ocurrió en Cancún, Quintana Roo este, y pues bueno vamos a ver este video un cortito nada más y les voy a aplicar así que corren el video bueno amigos pues ya estamos aquí en una video reacción o sea en YouTube y pues bueno vamos a video reaccionar a este que se llama bueno, esto no se llama Just Top y sus amigos se humillan y dirigen a un linchero o como se llama lanchero y con dos emojis vomitando así que bueno este la verdad es que cuánta cantidad pues casi un empate así que bueno la verdad que Just Top bueno Lady Yate la vamos a llamar Lady Yate disculpe la molestia es que el chapaneco de Atlanta está diciendo robot migue este señor que ven allá es el ejemplo claro es una persona maleducada culera igualada nos empezó a hablar bien feo el capitán de este yate que horror neta que horror que exista gente como él aquí tenemos otro señor super buen pedo ok 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 dice ella que hay un señor que es que es super buena onda bueno buena onda pues entonces este pues si algunas este personas que dicen que ah ese señor buena onda este pero si mijita lo bueno que tú dijiste que ese señor es buena onda porque te está invitando trago y toda la cosa pero no mijita solamente tú estás insultando a un a un yatero a un linchadero a un capitán de Cancún o sea neta pero pero sé yo sé mijita yo sé que tú o sea yo sé que yo no que yo respeto a las mujeres pero no clase como tú que solamente hablas y hablas tantas tonterías enfrente de un de un capitán como te diga pues entonces pues vamos a vamos a a producirlo bueno yo sé yo yo sé yo que bonito es lo bonito wow 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 mira cuando cantaron esa canción de PUTO de Molotov este le estaban tirando al capitán le estaban tirando directamente al capitán o sea le estaban como que una tiradera neta que se pasen de lanza no dice nada bueno ahí están todos disfrutando hey wey que pedo pues vamos a echarle chanjala chera pues saca la moto pues na 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 no nada más eso pues neta se pasan nunca vayan a rentar este bote se llama Valentina ok este bote se llama Valentina oye una bandera de México pues bueno dice que nunca lo van a rentar que no sé qué bla 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 este es el wey se los dejo aquí nunca lo vayan a rentar muy mala tensión muy mala educación muy mal todo este señor dice que nos va a boletear en el periódico que porque le cantamos PUTO a su capitán a ver a ver este chiquillo cantado a ver a ver a ver a ver oigan 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 okey 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 ay okey okey a ver a ver a ver a ver toda la gente denle screenshot a esta foto y pónganle como unas memes y un sonido de perrito ¿no? porque así se da como un perrito wey así dale screenshot y algo así y dale un meme porque este bro y presumiendo la gorra como si fuera Versace un hombre para que es una pirateada que estás comprando loco a ver a ver a ver están discutiendo ya wey van a decir hola wey y me de tu puta madre ahora si wey no hombre me da mucha risa no es un naco naco dice si un pedote que te echas si un pedote que te echas y no me dejas dormir nos empezaron a tocar o sea nos empezaron a hacer así nos jalonearon a las viejas los hombres se abandonaron horrible neta que asco que asco de personas que asco 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 bueno creo que ella es la amiga no se y ya yo me metí y los tus amigos entraron y se hizo un desastre hoy creo que creo que es raputin wey habla bien wey en vez de decir no manches wey rey raputin que te pasa que te pasa en la cabeza wey que te pasa en la cabeza neta neta raputin eh wey pero no grites mucho deja las drogas wey pues bueno ya vamos de regreso la verdad es que todos estamos bien independientemente de lo que pasó eh se cayó el celular de un amigo al agua espero que si se lo pague el cabrón porque dijo que si se lo pague mijita si se lo va a pagar si se lo va a pagar nomás que tú te ponete grosera y toda la cosa así que les pido por favor que nos ayuden a hacer viral esto que se comparta esto sucedió en la marina green bay cancún y ya lo subió ya fue mi hijita mi hijita como mi hijita como va a decir viral en las redes sociales y a ti también te hicieron viral en las redes sociales ya eres ley de yate ya eres ley de zapitones pero mi respeto es para ti mi hijita así que madura un poco a ver todo estaba bien oíla estaba muy contento dice todo la música y dijo que nos teníamos que subir y todo así de wey todavía no es hora o sea nos queda como una hora y fue súper loco empezó así de que ¡súbanse! ¡súbanse! y nos tronaban los dedos horribles todos así como de verde wey pues sí mejor nos subimos o qué o sea sí wey pues qué te vas a ir sin nosotros y pues sí a huevo así súper mal entonces pues se subió un amigo y empezó a manotear con un amigo desde ahí o sea desde el yate estaba manoteando no, no esa no dijo así esa no dijo así pero bueno vamos a dar con la cámara a ver qué onda bueno pues lamentablemente me dio mucha risa mucha risa y pues bueno ay wey es que mira Just Top o sea dijo bueno perdón si se ve esto Just Top dijo este Just Top dijo este ya ni me acuerdo porque estaba está diciendo que no que les trató mal el capitán que no sé qué que le dijo ahora la verga sube no hombre mijita el capitán te está dando un buen servicio y luego que tú le andas hablando tonterías al capitán hay que ver un chico de risa imagínense que se hizo viral en las redes sociales se hizo viral en las redes sociales y lady yate lady sabritones esa palabra se hizo famosa en todo el mundo o sea ay wey que me da un chico de risa que me da un chico de risa o sea la lady o sea ya saben que ustedes son las ladies no las famosas ladies del distrito federado de todo México no pero si algunas están graciosas algunas no las ladies pues a veces están de mal humor y roceras y toda la cosa pero bueno no sé yo no te conozco a ti pero lamentablemente tú mijita este no sé si te conozco pero tú mijita tienes que madurar un poco tienes que hacer varias cosas pero eso no es así mamita eso no es así te lo digo con respeto porque no quiero que me digan que yo he faltado mucho a la mujer que yo soy machista no mijita te estoy diciendo de buen amigo de buen amigo de buena persona te estoy diciendo de buena persona para que no se hagan más grandes los problemas nomás el capitán te está dando un buen servicio te está dando de buena onda te está dando pero no de grosero y sin educación pues no lo que tú dijiste es mentira pero bueno es por lo menos es tu problema es tu problema pero bueno espero que les haya gustado el video no olvides suscribirte a mi canal dale like comenta comparte con tus amigos bueno me caga de la risa me caga de la risa más que el morrillo ese de que tiene una gorra de versace no sé que tiene unos oros ahí andaba como perrito como perrito pinche morrillo pero no por la palabra pero este morrillo este morrillo si se cagó si se cagó pero bueno este sin más que decir hay que me da una risa sin más que decir bye